Actualmente, la provincia cuenta con más de 20 centros donde maestros y especialistas garantizan la atención integral a los escolares que presentan alguna discapacidad. Nos permite formar al estudiante laboralmente y, como te dije anterior, prepararlos para la vida adulta independiente. Aquellos que hoy, o que en ese momento de ingresar de nuestro centro, no pueden pasar a un centro laboral, pero se preparan para ingresarlos a la vida familiar. La Escuela Especial Carlos Rodríguez Cariaga sobresale por su excelente trabajo docente educativo, motivo por el cual le fue concedida la condición de destacada en el curso 2017-2018. En cuanto al trabajo pioneril, alcanzamos también destacada labor en todo lo relacionado con el movimiento de pioneros exploradores. O sea que se hicieron las acampadas, se hicieron todas las preparaciones que al respecto tienen que ver con la preparación de los educandos y fuimos alcanzando resultados en ello. La preparación laboral de los adolescentes y jóvenes con discapacidad constituye una prioridad dentro del sistema cubano de educación especial. A 57 años de su creación, los camagüeanos trabajan por obtener mayores logros. Para Televisión Camagüey, Melissa Lorenzo y Elenis Pérez. Gracias. 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 Gracias.